Bueno, bueno, bueno Vuelve 10 y 11, ¿vale? Sí, vuelve 10 y 11 Hace dos meses que subí el vídeo informativo Para empezar y todo eso Pero al final con una cosa y con otra, pues no No he empezado A ver, vuelve 10 y 11 Hoy sábado subo este vídeo Y mañana vamos a empezar ya la serie, ¿vale? Así que los que estéis participando Tenéis desde hoy mismo Bueno, sí, desde hoy mismo hasta Hasta el martes Para ir enviándome vuestras capturas O subir los vídeos Del episodio, ¿vale? Yo lo subiré mañana a las 7, por si alguien lo quiere subir A la misma hora que yo Mañana a las... no, a las 7, no, a las 8 Mañana a las 8 Subiré yo mi vídeo, así que nada Tenéis hasta el martes, ya el miércoles Que no me haya mandado nada, está fuera de la serie Que lo sepa, ¿vale? Desde hoy hasta el martes Así que nada La única cosa que tengo que avisar Bueno, abajo en la descripción tendréis el vídeo informativo Por si queréis darle de nuevo un repaso a las reglas Lo único que no sabéis hasta ahora Y que os tengo que contar Son los jugadores que tienen Los otros participantes, ¿vale? Porque ya sabéis que los jugadores Que tengan otros participantes No los podéis usar vosotros mismos Yo en mi caso tengo a Morata, ¿vale? Yo tengo a Morata Así que Morata es un jugador Que no podréis utilizar Muchos tenéis delanteros Así que tampoco va a ser un inconveniente esto En fin Voy a ir nombrándoos los jugadores, ¿vale? Y todos estos jugadores son jugadores Que solo podrá utilizar el que lo haya cogido ¿Vale? No podrá utilizarlo nadie más Está Origi, ¿vale? Correa Bakambu Check Pato Rakitic Musonda Sturridge Musa Iñaki Williams Y Vieto Son los 11 jugadores Más Morata Como digo Que No podré No podrá utilizar Nadie más que el que lo haya cogido Así que nada A partir de mañana empezamos ya la serie Vamos a hacer uno a la semana, ¿vale? Es decir, mañana o domingo tendremos uno El domingo de la semana que viene tendremos otro Y así cada domingo, ¿vale? 5 episodios Para formar el equipo Y a partir de ahí comenzarán las eliminatorias No voy a hacer el sorteo de las eliminatorias Hasta que no hayamos terminado De formar el equipo Porque después puede que se caiga alguien Como ya pasó la anterior vez Así que de momento no hacemos nada Cuando ya estén todos con sus equipos Y tengamos un número suficiente Pues haremos el sorteo Y veremos qué sale Así que nada Espero suerte para todos Los que estéis participando Los que no Pues espero que disfrutéis de la serie Tanto en mi canal Como en los canales que lo suban Y nada más Espero que os haya gustado este vídeo así cortito Para avisar Y nos vemos Nos vemos mañana con 10-11 Que tengo ganas, eh Tengo muchas ganas Adiós